No pensaba venir, pero escuché el llamado del jefe, vine, y justo llego y me doy con la sorpresa del VTR. Justo llegué a verlo en la cafetería. Es por eso que entro indignado, entro molestado, porque tú no tenías por qué ventilar detalles personales nuestros aquí. Y tú, yo en ningún momento he hablado nada personal tuyo. Tú comenzaste a hablar de cuando estábamos, de cuando no estábamos, cosas personales que no venían al caso. No, 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 déjame hablar, tú ya hablas de todo lo que tenías que hablar ayer, déjame hablar a mí. ¿Tú no has hablado nada de ayer? Yo no mezclo las cosas, yo le gozo del programa, yo no mezclo las cosas. No me mentes, no puedes separar una cosa de la otra. Ya, o sea, yo de verdad ya no quiero pelear. Simplemente no entiendo tu incomodidad, perdóname si te incomodé. No te has armado. No entiendo por qué cuando yo llegué te incomodó, porque el primer día vine, jugamos, gané de tres competencias dos, ganaste puntos. Yo no te hice nada para que la mañana siguiente aparezcas en el programa diciendo, ay, me incomoda. Eso es lo que ha causado todo esto, ya te lo dije. Si tú me hubieras apoyado, nada se hubiera vuelto una novela ni hubiéramos peleado, porque tú y yo nunca peleábamos. Ya te le dije por qué me molestó, porque yo sabía que esto iba a pasar, porque yo tengo aquí un año y ocho meses y yo sé qué pasa con una pareja que entra acá. Porque pasó con todos y yo sabía que esto iba a pasar. No tenía duda de que esto iba a ser así. Yo desde ya le quiero pedir disculpas a toda la gente que ve esas imágenes, porque eso debía haber quedado entre tú y yo. Eso debía haber quedado en tu casa. No se debía haber ventilado para que todo el Perú lo vea. ¿A qué se refiere precisamente, señor? Porque el que me buscó a la pelea en Camerín no fuiste tú. Yo no hice nada. El que me llama para pelear eres tú. ¿Qué es lo que más le incomodó, señor Iribar? Lo que acabo de ver, jefe. Detalles de mi vida privada, ventilados en la televisión pública. ¿Me entiendes? Y sus palabras, así como las mías fueron fuertes, las suyas también fueron fuertes. Disculpas. Cuando yo te fui a pedir disculpas, ¿qué me dijiste? Ya es muy tarde. ¿Me dijiste eso sí o no? Cuando me fui a disculpar ayer por mi actitud, por lo que había declarado en el grado de todos, te dije, Stephanie, lo siento, quiero llevar la fiesta en paz. ¿Qué me dijiste? Ya es muy tarde. Era mi oportunidad, no tenía por qué consultarte. Perfecto. Era tu oportunidad. Perfecto. Ya la tienes, como te dije ayer. Ya estás acá. Ya estás acá. Yo, no, no soy, yo no soy egoísta. Se metió de egoísta y yo no soy una persona egoísta. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo más. Yo quiero aprovechar ahora que estoy acá. Sí, señor. Yo quiero agradecerle, como siempre, a toda la gente. Dame un toque. Dame un toque. Señor, déjenlo hablar, por favor. ¿Saben qué? Todo tiene su tiempo. Yo, de verdad, tuve una oportunidad y la aproveché. Yo agradezco a toda la gente del equipo rojo, del equipo verde, gente de producción, a mis compañeros por todo lo que me dieron. Porque desde que llegué aquí me apoyaron mucho, pero yo no puedo más. Creo que cada uno sabe qué es lo mejor para su vida. Yo quiero mi tranquilidad. ¿Qué está que hiciste, señor? Déjenlo hablar un poquito. Yo no lo decía otro día, los jefes. Yo no soy egoísta. Yo tuve la oportunidad y la aproveché. Ahora es tuya, aprovechalo. Pero aquí, aquí no hay lugar para los dos, jefe. ¿Yo tuve mi época o eres tuya? Así que con el permiso de todos. Señor Iribarri, antes de que termine. No, 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 señor. Antes de que termine, señor, yo le voy a pedir que respire, que se relaje un poco, que piense. Y en ese momento yo no le pido que renuncie, señor. A ver, un momento. Todos conocemos que eres impulsivo. Todos conocemos, obviamente, que eres una persona muy correcta en absolutamente todo lo que ha pasado en el combate desde que llegaste acá. Sabemos del corazón que tienes. Pero también sabemos de la impulsividad que tienes. Y que muchas veces pasa el tiempo y después recapacitas. Yo lo que te pediría como amigo, ni siquiera como conductor del programa. Como pata te digo. Piensa bien en las cosas. Tómate el tiempo que necesites para pensar la situación. No creo que esa sea la solución. No creo que ese sea el camino que tú debas elegir. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es simplemente respirar hondo y pensar. Que sí, esto es tu espacio, definitivamente, como tú lo hiciste en algún momento. Pero que también puede ser el espacio de todos. Yo sé que no eres egoísta en ningún momento. Pero también sé que aprendiste la lección. Pero también sé que aprendiste la lección en cierto momento cuando expusiste mucho más de lo que debías tu vida. Pero por otro lado te digo. Aprende a no ser tan impulsivo. Respira hondo. Aquí absolutamente nadie, ni siquiera una persona del equipo verde tiene que tomar la competencia. Ni siquiera una persona del equipo verde. Y no estoy hablando de los participantes porque ellos son amigos tuyos. Y estoy hablando del público que nos está viendo ahorita. Ni siquiera un fanático del equipo verde consideraría o evaluaría la posibilidad de que tú abandones la competencia. Piensa bien las cosas. Sí, disculpe señor Díaz. Con esa decisión, señor Edi Barrett, usted no sabe cuántos corazones está destrozando de los fans de combate. Fans suyos, fans personales. Así es que yo le voy a pedir que respire, como le dije hace un rato. Y que se acerque más adelante a conversar conmigo. Yo soy, yo sé... Escúchame, te voy a decir una cosa. Yo soy, por no decir, bastante más viejo que tú, un poco más viejo que tú. Piensa bien las cosas. ¿Tienes acá una familia que espera por ti? Yo, particularmente yo, te digo, me parece acá que hay una total falta de comunicación porque yo no te considero, yo no te considero responsable. Porque tú no quieres que él se vaya a combate. Yo no quiero que Mario se vaya. Yo no quiero que hagas a la gafera a todos sus amigos. Yo sé que todos los quieren, todos sus amigos los quieren. Y la gente los quiere. Y yo los quiero. Y lo payado es todo y no sabe. Y yo no quería esto para él. ¿Pero por qué se siente culpable usted? ¿Cómo debe sentir eso? No, perdón. Es que en ningún momento ella se ha sentido culpable y eso creo que ella lo tiene muy claro. Pero la actitud que está demostrando el señor en este momento. Es una falta de comunicación. Yo creo que no se están entendiendo. Creo que, creo que él, como lo he dicho, es muy visceral, es muy... Yo creo que él se enoja rápido y todo, pero yo no quiero que él se vaya. Yo no tomé en cuenta sus palabras. Yo sé que él lo va a pensar bien. No quiero que se vaya. Bueno, con esa frase creo que lo tenemos más que claro. Yo sé perfectamente el cariño que tú le tienes a Mario. Sé perfectamente que no quieres que se vaya. Nadie quiere que se vaya. Y en todo caso, Cristian creo que se ha ido para allá a conversar. Que recapacite. Dime Zumba. Sí, yo no sé quién para jugarte, pero Mario es un ejemplo. Ha sacado adelante a su familia. Dijiste tú de que él trabajaba... No, no, no. Bueno, perdón, Zumba. Pero eso son cosas que se dicen en una discusión, en una pelea. Y que muchas veces, a veces, uno busca. ¿Qué es lo que más te puede oler? No, no, no. Creo que en una discusión todos hemos cometido errores. Y me incluyo porque también Mario tuvo cosas muy fuertes contra ella. Así que creo que en una discusión de pareja, no sé qué tanto... Yo, Mario, desde que lo conocí, el primer día supe su vida y le dije, yo te admiro. Te admiro. Pero simplemente yo, en el momento de escuchar que, que... Pómate en mi lugar, le dije, tú sigues siendo esa persona. ¿Por qué se te han subido los humos? A eso yo me refería. A él nunca se le han subido los humos. Él sigue siendo la misma persona. No, eso es lo que dices tú. Ayer dijiste que tenías manager. Mario no tiene manager. Mario no tiene manager. No tiene manager. Así que, por favor, tienes que identificarte y le disculpas. Yo creo que todas las personas cometemos errores. No, pero yo no. A ver, un ratito. Yo no creo sinceramente que... Yo no creo que una frase, una discusión de pareja o de expareja, en todo caso, sea suficiente como para que, obviamente, él decidiera abandonar la competencia. Si él se siente incómodo, bueno, está bien. Se siente incómodo como nos podemos sentir incómodos nosotros con diferentes situaciones. Con diferentes momentos. Miguel Arce en algún momento se sintió incómodo porque había la presencia de una persona en la cual él simplemente no la quería ver. Pero, sin embargo, continuó en competencia. O sea, yo creo que sí hay que tomarnos el tiempo de respirar. En eso me contiene Israel, que es uno de los que lo conoce más tiempo también aquí en combate. Hay que tomarnos el tiempo para respirar, para pensar bien en las cosas. Ya no estamos en una edad, y lo digo por ustedes, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero ya no están en una edad donde la impulsividad nos tiene que llevar a tomar una decisión de la cual después se van a equivocar. Muchas veces nosotros, las personas, ustedes, los jóvenes, obviamente se dejan llevar por los impulsos. No lo hagan. Respire en otro. Cuando tu papá te dice, respira hasta 10, o cuando tu mamá te dice, tómate las cosas con calma, es porque es así. Porque realmente nos tenemos que tomar las cosas con calma. La impulsividad, el tomar las cosas de manera visceral, lastimosamente no nos lleva a nada. Yo espero que simplemente Mario lo piense bien, recapacite, y nosotros lastimosamente tenemos que seguir con el programa. Hasta el momento, 5 para los 8. Mario, al parecer, no va más. No, señor. Retiro al señor Ibarra.